Música Por la mañana un parquein' a lo largo del día igual que en Yéndome a acostar con dolor en la hacienda Cuando me dibujo al tutipen pa' sentirme bien, ven, ven, dame placer Mi gozo en tu pozo, los sueños asiados de un mozo Que cayeron al suelo como del pan un trozo A darte clic en un trazo y no disparo, yo te cazo, yo te chafo Pronto me dirás, no quiero mentiras, no quiero heridas Provocadas por balas perdidas, me conformo con poco Solo a mi dedo vola dejas y lo reconozco vivo en la locura Si no veis, os picamos por la face, con placer el norface Luego por la espalda no insultéis, no asustáis, no vengáis de quies Luego por chuecas, yo ve, frecuente al garito de gays Hoy ayer y cada día hermano, y voy pensando en ella sin olvidar el pasado El pasado ya pasó y que esté casada espero Con un vestido blanco de tercio pero un miáspero Tú en tu burraco, un porno en la magazine Introducimos promo en tu copa, en su gramo Planto mi culo como promo de cada ciclip Nuestra en la promo desde Lilla guardada en el ano Todo empezó en el banco del italiano Marco Su primo, su amigo, su inhumano hermano El tiempo, niños y niñas, la rutina del debozo Todo debido a que le debo, pero no quise pagarlo En tu chocho pocho estreché un trato Con largas tiras blancas en esquinas de baños Hoy me sonríe los tangas y a veces yo me voy Son del burundanga los viernes por la noche Gracias por ver el video